Hola, muy buenos días a todos los alumnos del octavo año básico, Colegio Adonay. Bueno, el día de hoy les vengo a mostrar una clase relacionada con turismo, por así decir, con viajes en este caso. Es más que nada para que practiquemos con el vocabulario sobre atracciones turísticas y a la vez para que ustedes puedan desarrollar un trabajo el cual les voy a explicar mediante transcurra las diapositivas en este caso. Traveling Advices, que significa consejos en este caso de viaje. Bueno, Travel to USA. Vamos a tomar como ejemplo una recomendación de viaje a Estados Unidos, por ejemplo. Les voy a leer, pongan atención, espero que capten algunas palabras, un poco de vocabulario mediante yo voy leyendo y después de eso yo les voy a traducir en español para que ustedes puedan corroborar si efectivamente entendieron el texto en inglés, en primera instancia. Ya van a empezar, dice. From coast to coast you'll find superb attractions for all ages, bucket and spade fun at the beach, amusement parks, zoos, eye-popping aquariums, and natural history exhibits, hands on science museums, camping adventures, battlefields, hikes in wilderness reserves, leisure bike rides through countryside and plenty of other activities likely to woe young ones. En español, ya, dice, viajar a Estados Unidos, ese es el título, o viaja a Estados Unidos, más bien como un consejo, ya. Dice, desde costa a costa encontrarás atracciones increíbles para todas las edades. Viajes y, digamos, playas entretenidas de pala y balde, parques increíbles, zoológicos, acuarios atractivos a la vista, exhibiciones de historia natural, museos de ciencia moderna, aventuras de camping, campos de batalla. Montañismo en reservas, digamos, desérticas. Viajes de relajo a través del countryside, que sería el campo. Y otras actividades que lo más probable es que asombren a los más jóvenes. Si se fijan ahí, nos dan, nos están persuadiendo en este caso, nos están, ¿qué es persuadir? En el fondo es como atraer, ¿cierto? Nos atraen, nos están tratando de convencer con esta idea. ¿Ya? Pasamos ahora a una principal atracción. Dice, New York City, la ciudad de Nueva York. La gran manzana tiene muchos parques, quiero decir, muchos museos que son amigables para los niños en este caso. Museos, museos temáticos para niños, ¿ya? Más viajes en carruaje y botes, digamos, hacer canotaje o andar en bote a través del parque central. Dice, cruceros en el Hudson. Y restaurantes temáticos ubicados en el Times Square, ¿ya? En la Plaza Times. California. Get behind the movie magic at Universal Studios. Hit the beaches. Or head south to Disneyland and the San Diego Zoo Safari Park. In Northern Carolina, see Redwoods, San Francisco's Exploratorium, and the Monterey Bay Aquarium. Dice, intenta, digamos, acercarte a los parques de Universal Studios, ¿ya? Donde se firman las películas o el mundo mágico, ¿cierto? De Universal Studios. Ve a las playas, a las costas, y dirígete hacia el sur, a Disneylandia, al Zoológico de San Diego, bueno, al Zoológico Safari, o Parque Safari de San Diego. En Carolina del Norte, puedes ver las secoyas, puedes ir al Exploratorio de San Francisco, y al Acuario de Monterrey, o de la Bahía de Monterrey. Florida. Orlando's Walt Disney World is well worth planning a vacation around, then hit the beautiful beaches. Ya, en este caso en Florida, uno de los atractivos mundialmente más conocidos, que sería el parque, quiero decir, de Disney World, ¿cierto? El parque de Orlando, Walt Disney World. Este que sale en las películas, ¿cierto? En el mismo canal de Disney, muchas veces que lo vemos. Donde están todos los personajes como Mickey Mouse, Goofy, entre otros, o de otro tipo de películas, ¿cierto? Es, digamos, muy recomendado planificar unas vacaciones alrededor de este parque. Y luego, puedes visitar las hermosas playas de Florida. Bueno, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de un, en este caso, panfleto, o un póster, afiche, como quieran llamarle, que es sobre una agencia turística, ¿ya? Nos están ofreciendo, digamos, la oportunidad de poder visitar un lugar, ¿cierto? Y, si se fijan, hay varios ticks que están en verde, al medio de este, de este afiche, y nos están mostrando todas las, digamos, o los, mejor dicho, atractivos que tiene este sector, este lugar. Esto es de una agencia de viajes. Es un paquete turístico, hay un precio fijado en la esquina izquierda inferior. Entonces, la idea es que ustedes ahora confeccionen, o hagan más bien un bosquejo, una idea, ¿ya? En una hoja, puede ser, una idea de cómo ustedes harían un afiche. Imagínense como, a ver, ¿cómo decirlo? Como que ustedes trabajaran en una agencia de turismo, ¿ya? Y ustedes tienen que venderle a una persona pasajes y el paquete turístico para que esta persona visite un lugar, ¿ya? En este caso, lo pueden hacer pensando en Chile, ¿ya? Pero, la idea es que sea creado pensando en un turista del extranjero. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un, nosotros, yo mismo, a lo mejor hacer un afiche para un amigo o para un turista de Norteamérica. Una persona que viene a Chile, entonces yo tengo que hacerle la ficha en inglés para que esta persona lo lea. Esa es la idea. Entonces, ustedes ahora, quiero que hagan un bosquejo, como les digo, no es el trabajo final, ¿ya? Dentro de la semana, yo les voy a mandar la pauta para que ustedes siguen mejor, ¿ya? Pero, mientras tanto, hagan sus bosquejos para yo poder corregirles algunas cosas y guiarlos mejor, ¿ya? Eso es todo, chicos. Les agradezco mucho su atención. Espero que estén muy bien y se hayan entendido en la clase de hoy. Saludos.